¡Babrio! Es la única canción, siempre escribiré, sufriendo mis partidos, cada palabra, cada nombre que me vas a hacer sentir que estoy contigo, yo como se me encantaré. Es conexión en tu hijo, en cada verso de esta canción, su voz y la mía, en cada cosa, en cada imán. Es conexión en tu hijo, en cada verso de esta canción, está distinto junto a ti. ¡Suscríbete al canal!